. Tras el triunfo del primer partido la selección mexicana se posiciona de manera favorable en el grupo F, donde también se encuentran Suecia y Corea del Sur. Para asegurar el boleto a los octavos de final, el conjunto mexicano se enfrentará en un segundo partido a Corea del Sur el próximo sábado 23 de junio en el Rostov Arena, de la ciudad de Rostov del Don. . . . .